En un universo lleno de misterios y posibilidades, existe un secreto antiguo que puede transformar tu vida. Descubre cómo la llave dorada puede abrir las puertas de la prosperidad y la abundancia. Presentamos el secreto de la llave dorada, el nuevo libro de Alberto Lajas. De la mano de Alberto Lajas, reconocido escritor, metafísico y maestro espiritual, adéntrate en un viaje hacia el éxito y el bienestar. Aprende las claves metafísicas para atraer la prosperidad, con ejercicios prácticos y casos reales. Y como regalo exclusivo, una lámina radiónica de la llave dorada para activar la abundancia en tu vida. Muy pronto a la venta en exclusiva en Amazon Internacional. ¡Gracias!